A lo loco. Séptima temporada de éxito de Tok Tok, con Bananita González, Alejandro Camino, Virginia Ramos, Elena Brancati, Alejandra Escaso, Darío Sellanes, y Eunice Castro. Dirección, Ignacio Cardoso. Jueves, veintiuna horas, en el Teatro del Notariado. Entradas en venta por Ticantel, tres pagos, y boletería del teatro. A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda. Y hablando de Tok Tok, con mucha alegría, tal cual lo anunciamos más temprano, hoy nos acompaña uno de los integrantes de su elenco, el gran y querido amigo Darío Sellanes. Buen día, bienvenido, Darío. Sí, amigo, ¿cómo estamos acá? Qué lindo, ¿eh? Este, llegar de nuevo a la radio, ¿eh? Así es, porque una vez por año me doy una vuelta, ¿no? Sí, por lo menos. Sí. Y si no te das más vueltas es porque tu mañana suele estar complicada, no es por responsabilidad mía. La verdad que sí, la verdad que sí. Te me haces el Puma Goiti, que tiene que estar complicada. Ah, es cierto. Ayer, ¿cuándo lo recibió el Puma? ¿Los fines de semana? ¿Cuándo viene? Está viniendo. Eh, bueno, estuve, estuvimos con él ensayando el martes, bueno, y ahora ya se viene el lunes, estrenamos el lunes, ¿no? O sea, que el lunes ya está lleno, debe estar lleno ya. Creo que ya estaban las entradas casi agotadas. Qué bueno, qué bueno. Si es que ya no estaban agotadas. ¿Y el Puma qué tal vos? No, adivino, un crack, crack perdido. Crá, crack, crack perdido. Bueno, además, muy futbolero, es hombre de deporte, el Puma, ¿no? Hizo de Sorragi mucho tiempo, entonces hablamos mucho de fútbol. Que a veces qué increíble el preconcepto que tenemos sobre los actores o la fama argentina y después nos damos cuenta que nada que ver. Pero además el Puma, él, él les encarga. Mirá, hoy justo salió una nota en El País interesante al respecto. Él, a él, por decirlo de algún modo, la fama le llega con más de treinta años, treinta y poquita. Ah, era grandecito ahí con Franchela, capaz. Y él es muy amigo de Franchela, muy amigo, amigo personal, ¿no? Ajá. Y él, además de su condición de actor, él, ¿está por ahí Marina? Marina Rodríguez está por ahí, ¿no? Marina, ¿sabés qué? Marina ahora viene con las novedades del eso es espectacular. Y me salió el tema de Villanueva Cose. Me dice, sí, claro, él cuando nos dirigió y fuimos al galpón. ¿Cómo? Pará. ¿Cuándo fuiste vos al galpón? Ah, con Miguel Hernández. Pero yo estaba en la escuela, te vi. Viste, me vino como la de haber visto ese espectáculo que para mí fue una maravilla, una cosa gigante. y el actor que hizo Miguel Hernández, uno que ahora es estrella, Dayu. Ah, sí, ¿no era el que estaba en Toc Toc también en Argentina? Está, es, está. Es el que hace uno de los personajes. Bueno, casi se me no sé si nos escuchan. ¿De qué personaje hace? Ah. Hace de banana. Hace de banana. Ahí está. Ahí está. Me contó, y yo, pa, no puedo creer. Lo que te quiero decir es que hace mucho tiempo que hace teatro, pero también ha trabajado de cuánta cosa se te ocurra. Desde limpiar baños en un boliche, a todo, ¿no? Pim, pum. Como un gran porcentaje. Claro, entonces, todo ese mundo de la estrella. Igual, quiero decir que hay gente que la, el estrellato lo encontró muy joven. Sí. Igual, son gauchos. Sí, sí, sí. Una cosa no quita la otra. Pero quiero decir, este en particular, el estrellato le vino ya, ya era un hombre. Ya había, ya conocía lo que era. Entonces, haces un clic de inmediato, sin. Sí, sí. Sin mucha vuelta. Cuando estudié allá me saqué esos preconceptos porque uno se cree una cosa. No, no, la verdad, la verdad, un encanto. Estoy feliz, no solo por la obra, no solo por la producción, no soy, al final estoy hablando de mi programa. No importa, pero yo vine a preguntarte a vos, así vos no quedaba como que. Claro. Así que bien, muy contento. Con eso, con eso que vos, igual que Marina, igual que vos, igual que yo, igual que todos nosotros sabemos que el teatro, ni hablar que el paquetito se cierra cuando viene la gente y cuando paga la gente la entrada. Pero hay un gran dinero. Pero el proceso es importante. Pero claro. El proceso es importante. La gente con la que uno trabaja. Muchas horas, muchas. Bromea, cuenta cosas, vive cosas lindas, feas. Vive este intercambio de ideas sobre lo que va a hacer arriba del escenario. Hay que tomarlo con el profesionalismo y a veces lleva a, bueno, a intercambiar una cantidad de opiniones y cosas, ¿no? Sí, es verdad. Son la vida misma. Y a vos te... Y recién nombraste a Villanueva Cose, que el año pasado nos dirigió. Por supuesto, por eso me acordé, porque justo el... Ah, el año pasado. Arturo Huí. Bueno, sí, estuvimos juntos. Y ahora creo que dirige el Galpón. Sí, está dirigiendo el Galpón. No está Marina en el elenco, que está en otro espectáculo, pero sí está dirigiendo hoy día. Bueno, mirá, eh, quiero contarte a vos que se estrena Inconsciente Colectivo, un espectáculo donde un actor, querido amigo, eh, está acompañado de dos formidables músicos, y además ha hecho, digamos, los textos, la dramaturgia. Sí, dramaturgia, qué gracioso. Y me gustaría que, bueno, que el tal Darío Sellane me cuente algo. Mirá. Va a la candela. Sí, va a la candela los sábados a las siete y media y le le cuento a la gente que bien decías vos, estos dos formidables músicos que son Alejandro Rizzo y Bruno Medina, que para mí es como, yo te lo comenté el otro día, era como un premio el hecho de que dos músicos digan, bueno, está, vamos a ensayar contigo, vamos, cantante, ¿me entendés? Todo recopado. Es un premio, ¿no? Todos los días se logra. Pero es como, mirá que soy yo, ¿eh? No soy Ricky Martin. No soy Ricky Martin, soy el peticito que vive en Palermo. Y este, y vos sabés que ellos dos que además, este, eh, nos unen una cantidad de cosas, pero los músicos son personas, yo siempre lo digo en tono de broma, que tienen otra vida, otra forma de ver las cosas. Vos lo conocés bien por el carnaval, además, ese vínculo, ¿no? Sí, sí, ese vínculo y los tiempos y todo, y manejan otros códigos, y sin embargo, ellos dos que, bueno, este, a Bruno Medina lo conozco de, hemos trabajado en Saludarte, una organización que trabaja con, sin fines de lucro, a, a, para cualquier tipo de tema social, y este, y con Alejandro Rizzo, bueno, nos une una amistad de carnaval de año, o sea, con los dos, pero si bien sumarse a este espectáculo que Valeria, este, Soca hace la producción, este, ha sido un, una gran quijotada para mí, y estoy re contento que me hayan seguido, hace unos cuantos meses que venimos a desayar. Pero, y si tuviéramos, sé que poco importa, pero si tuvieramos que ponerlo en un estante, ¿qué es? ¿Es teatro? ¿Es stand-up? ¿Es musical? ¿Qué pregunta la tuya? ¿Por qué es la pregunta que me hacen mis compañeros de trabajo? Yo trabajo en un colegio de profesores de teatro. Siendo que poco importaba, igual, ¿eh? No, sí, sí, pero vos sabés que es así, porque no es un stand-up, no son monólogos de humor, porque al tener, este, la incidencia musical continua, y ellos saliendo a cantar algunos temas, o mejor dicho, es un espectáculo entre música y humor muy compartido y muy dividido, este, que transita por, este, como dice el título, inconsciente colectivo, por esas cosas que nos unen a los uruguayos un poco, ¿no? Esos sitios comunes, sin caer en, yo ya sería, no quiero, pero ya sería redundar, hablar de lo que se sigue hablando, a veces en el stand-up, o en muchos shows, o en cosas que tienen que ver con las redes sociales, ¿viste? Que se habla, o de la niñez, o de los uruguayos, que el futbolista, no sé. Sí. Pero sí, tocando temas que nos conciernen a todos, por ejemplo, vamos a hablar de las comedias, entonces, yo, yo lo tildaría como un espectáculo de música y humor, tipo stand-up, para mayores de 30, o sea, los niños de, de, hasta 18, 19, se van a divertir, o se van a entretener con, con este, cosas que sus padres les cuentan, todos los días, ¿viste? Que somos padres escorchadores, que le decimos, papá, porque con mi época, que no sé qué, o aquello, lo otro, bueno, hay por ahí, papá y mamá me dicen lo mismo, y los mayores de 30 van a decir, lo viví en algún momento, 35, 40, mientras que hay una franja ahí, claro, de 20 a 35, que les, les prometo que puede que se rían, y se diviertan, pero no, no es el, el público al cual va apuntado realmente, va apuntado, vamos a hablar de fútbol, de comedias, de dibujitos animados, de, de, este, sin caer en lo, en lo totalmente común, de los días que íbamos a la escuela, y de esas primeras instancias en el aula, y por ahí va la cosa. Bien. Y iba a durar una hora y poquito, y ahora estamos acercándonos a la hora por un tema de de disponibilidad del teatro, ¿no? Una una función tras otra. No, y además este tipo de espectáculos, viste que la tendencia a que estén ahí en el entorno de la hora, ¿no? Totalmente. Así que va los sábados, siete y media de la tarde. Y sí, y con referencia a eso que decíamos de a qué punto iba, a qué público iba apuntado, este, nos viene bárbaro el horario. Bien. Estamos re contentos, va a ser en la candela, ahí al lado del shopping, después pueden pasar a. Sí, día a día todo lo que quieras decir. A comer algo. Es una sala que, que bueno, que últimamente he trabajado mucho y le agradezco. La candela era el único teatro de los pocos que no, que uno compraba la entrada ahí mismo, ¿no? Que no tenía otro. Sigue siendo. Ajá. Sigue siendo, bueno, a la audiencia tuya, obviamente, dos por uno para los que se comuniquen y vamos a regalar alguna entrada también. Brillante. Este, y vos sabés que. La entrada, si querés, la regalamos el viernes, así, estrategia pura. Bárbaro. De vuelta vuelvo a hablar de tu espectáculo. Bárbaro, divino, divino. Haceme acordar, Diego, que el viernes regalamos, eh, eh, el viernes, mañana. No, pero el otro viernes, porque estrenamos el otro. Claro, por eso, por eso, no me sonaba, no me sonaba. Y la semana que viene hacemos ahí una. El viernes siete, genial. Perfecto. Y vos sabés que, que bueno, que, que, que va a estar realmente divertido. La gente lo que puede hacer es hoy, hoy. Ir a. Ir a ver Tok Tok. Tok Tok. Ahí sí se van a divertir, ¿eh? Vamos a hacer lo siguiente, para que la gente no se quede con ganas. Ya mismo habilitamos el teléfono. Veinticuatro cero uno cero tres nueve uno. Los tres primeros que llamen, el primero lleva una entrada doble, y los otros dos llevan entradas dos por uno. Para esta noche ver Tok Tok. Llamen, por favor. Miren que se anuncia que va a estar medio fresco, que hay viento. Se está corriendo. Nada que no se pueda ir al teatro. No, pero se está corriendo, se está yendo para el norte, ya no hay alerta acá en el sur. No, no, de hecho no hay, no hubo, está en el norte la cosa. Pero lo digo porque a veces, viste, que nos gana la idea que se nos acaba el mundo. Bueno, y por otro lado, decir que las veces de alerta, impresionante la cantidad de gente. Está bien, veinticuatro cero uno cero tres nueve uno, los tres primeros que llamen, el primero se lleva una entrada doble, así nomás, de una, bomba, y los otros dos llevan entradas dos por uno, cincuenta por ciento de descuento. Veinticuatro cero uno cero tres nueve uno para esta noche ver Tok Tok. Darío, mucho éxito en la candela con el inconsciente colectivo, ¿sí? Gracias Ale por la nota y un abrazo a Bruno y Ale y Alejandro Rizo y Bruno Medina que me están escuchando. Un saludo a ellos también y ya estaremos por allí cualquier sábado. Séptima temporada de éxito de Tok Tok con Bananita González, Alejandro Camino, Virginia Ramos, Elena Brancati, Alejandra Escaso, Darío Sellanes y Eunice Castro. Dirección Ignacio Cardoso. Jueves veintiuna horas en el Teatro del Notariado. Entradas en venta por Ticantel, tres pagos y boletería del teatro. A lo loco es una frase que está de moda, que está de moda.